El doctor Miguel Surún Hernández, expresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Mi presidente, ¿verdad? Porque me estrené votando por él, está aquí con nosotros. Y por supuesto agradezco al doctor Surún Hernández que haya aceptado esta invitación. ¿Cómo anda usted, caramba? Gracias a Dios, muy bien. Gracias a Dios, encantado de volver a estar aquí, que es nuestra casa. ¿Cómo no? Máxime, cuando se trata de un profesional de las luces tuyas, tanto a nivel de comunicador como de abogado profesional del derecho. Estoy esperando que usted termine ya su tiempo ahí para ver si me acepta en su oficina. Bueno, doctor, el país ha estado estremecido por un crimen que uno no asimila. Creo que desde el caso Llenas-Aibar, pues el país no ha sido conmovido. Claro, también el asesinato de una jovencita por un asunto de un embarazo, pues consternó, pero un cuádruple asesinato y de la manera como se ha hecho, aparentemente es una situación que, insisto, no tiene parangón y, bueno, pues, ¿qué se puede decir? ¿Qué más uno puede alegar con todo el comportamiento de este sujeto y todo lo que ha hecho? ¿Qué necesitamos para enfrentar futuras acciones de esa naturaleza? Mira, ese crimen refleja dos situaciones bastante preocupantes. En primer lugar, se refleja el deterioro moral de la sociedad que gran parte de ella ha dejado entrever como un modelo de conducta, el modelo del dinero fácil, el modelo del consumo, el modelo del individualismo, el modelo hacia esas corrientes, inclusive corrientes de corte diabólico. Estamos hablando de un joven que, según su perfil en las redes sociales y según las fotografías que han trascendido, pues le encanta el aspecto referente a lo metálico, al asunto de esas conductas de adorar el demonio y que, por vía de consecuencia, siempre son propensos a cometer crímenes bastante horrendos. Ese es el aspecto más preocupante, es el modelo de conducta que nosotros estamos presentando como ideal. Y eso se refleja en lo que vemos a diario en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la música del denbo. Por eso hemos siempre insistido sobre la necesidad de regular lo que están recibiendo nuestros jóvenes, de inculcar valores éticos y morales que permitan a una sociedad vivir en armonía. El valor moral del servicio al prójimo, el valor del amor, de la solidaridad, de la convivencia en familia. Eso precisamente son valores que se están perdiendo. Y por otro lado, que es lo más grave aún, es la necesidad de la actualización de nuestra normativa penal. Hay que ver la indignación que está sufriendo esta sociedad cuando descubre que la pena máxima, a la cual puede ser condenado este desalmado, este psicópata, es de 30 años. Sin mencionar el detalle de que a los 15 años ese señor puede ser puesto en libertad. Así es. Sin ningún tipo de inconveniente. Así es. Y un hombre joven puede quedarle una vida por delante. Un psicópata como ese puede ser reinsertado a esta sociedad para que continúe con esa estela. Por eso nosotros, cuando fuimos cuestionados respecto a ese hecho, algunas personas nos han criticado, pero nosotros lamentamos que en la República Dominicana, y esto lo hicimos a título personal, no existiera la pena de muerte, porque es la pena que a personas como esa le debe ser aplicado. Ese tipo de individuos, de seres humanos, no está preparado para vivir en sociedad. Ustedes tienen idea del nivel de bestialidad que se requiere para asesinar a tres niños, tres niños, una bonita familia, y a la mujer compañera, que te ha dado la confianza de introducirte en su vida. Violarlo vivo y muerto a las niñas y a las mujeres. Miren, señores, y entonces tener la sangre fría de que te llaman para preguntarte qué ha pasado con ellos, que no se sabe de ellos, y tú decís que todo está bien. Va a buscarle ropa a la casa de los abuelos, después va a tomar cerveza, la playa y todo eso. Entonces una persona así, tú me vas a decir, entonces tienen el tupé de ir al tribunal a presentarse entonces como loco. Personas así a uno le da el deseo de que en realidad efectivamente tú ponerlo, como se hacía antes en el pacto de la victoria, para que entonces a la luz de esa justicia que a veces se genera en una sociedad, pues se ejecute. Y entonces él venga y se haga pasar como loco ante algunos presidiarios que quieren ajustar cuentas con esa persona. Eso lamentablemente no puede permitirse, porque recuerden, y esto es muy importante para la aprobación de ese código penal, que el castigo penal tiene dos funciones fundamentales. La función, obviamente, del castigo para fines de reinserción y corrección, pero también la protección de la sociedad. Y lamentablemente hay individuos que por su conducta, que por sus deviaciones mentales, no están en condiciones de retornar a la calle. Además, también está el aspecto referente al carácter ejemplarizador del castigo penal. Una persona condenada a solamente 30 años con la posibilidad de salir a los 15 años, señores, se está enviando por matar a cuatro personas con toda la preparación, la planificación. Estamos hablando de homicidios, concurrentes, agravados, asesinatos, con toda la premeditación y acechanza del mundo. Pues de pronto recibe un tratamiento que real y efectivamente no es ni mínimamente comparable con el daño causado a la sociedad. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hay otro tema, doctor, y en esa índole el asunto de la que ya el colegio de abogados pues se va a involucrar el asunto de los feminicidios, del maltrato a las mujeres por parte de sus parejas o exparejas y ya el colegio va a tomar parte en esa situación. Obviamente, nosotros hemos iniciado ya a partir del pasado domingo, iniciamos la primera jornada deportiva tendente a llamar la atención de esta sociedad sobre el problema de la violencia de género y los feminicidios. El primer evento tuvo lugar en Santo Domingo. Nosotros vamos a realizar competencias deportivas y culturales en toda la geografía nacional, esencialmente en las principales provincias, para que la sociedad tome conciencia del daño grave que se le está causando ese tipo de flagelo, porque no solamente se están produciendo alteraciones graves en lo que es la vida de niños y de la familia en sentido general, cuando se le quita la vida a una mujer, sino además el ciudadano que se crea se frustra a la luz de ese tipo de situaciones. La violencia siempre genera más violencia y lo que estamos creando a la luz de esa constante violencia de género son niños que son propensos a la violencia, a continuar esa norma de conducta. Concomitantemente con eso, la institución ha abierto una línea de auxilio a las víctimas, víctimas en estado de vulnerabilidad claramente, por supuesto, para atender, orientar a aquellas mujeres que se encuentran en esa situación y no se sientan tan desamparadas. Definitivamente algo hay que hacer y eso es lo que estamos humildemente haciendo desde la institución. Cómo no, cómo no. Otro tema, doctor, el pasado viernes el juez que está instruyendo el caso de Odebrecht concedió al Ministerio Público unos cuatro meses que pide para ampliar, profundizar las investigaciones sobre este tema que ha tenido repercusión no solo nacional e internacional. ¿Cómo valora la decisión del magistrado Ortega? Bueno, en principio la normativa procesal penal contempla que cuando el Ministerio Público no logre reunir o completar su investigación, existe la posibilidad de que requiera una prórroga a ese plazo de forma tal de que el Ministerio Público pueda completar su pliego acusatorio y que la acusación en materia de corrupción como es el caso y lavado de activos pues no se caiga. Nosotros consideramos saludable que el sistema haya trabajado en su totalidad y el juez, el magistrado Ortega a la luz de esas motivaciones, de esos causales pues haya accedido a ampliar el proceso de investigación para que la acusación que va a presentar el Ministerio Público pues pueda tener mayores niveles probatorios y pueda tener un final satisfactorio para esta sociedad. Es lo que todos pedimos. Siempre le exigimos al Ministerio Público ser cuidadoso y sustentar sus acusaciones y eso precisamente es lo que se está haciendo y nosotros entendemos que es correcto. ¿Cómo no? El juez advirtió que es plazo único o sea, a partir de aquí el Ministerio Público no podrá perder otra prórroga. La normativa establece que sí pero ya el juez cuando ve que hay una situación especial donde las partes quieren que se administre justicia pues concede el plazo y advierte al Ministerio Público porque lamentablemente pues es el último plazo y lo que tiene que hacer el fiscal es, en este caso el Procurador General de la República es hacer su trabajo. ¿Cómo no? O sea, que independientemente de que los plazos están establecidos en la normativa sin embargo el juez puede establecer hasta dónde puede estar llegándolo puede conceder esos plazos. Evidentemente es lo que ha hecho el juez. El juez simplemente ha analizado los causales y ha dicho el Ministerio Público, perfecto, como es la primera vez que me insulito una prueba te la voy a conceder pero ya está aquí y concluimos y eso está dentro de las prerrogativas que confíe en la norma. ¿Cómo no? Magistrado, presidente, perdón, volviendo al tema de la violencia, al tema de todas estas cosas, recientemente un distinguido abogado fue agredido por hacer su trabajo, realizar su defensa ahí por un joven perteneciente a una familia pues altamente conocida y eso ha logrado las repulsas no solo de la comunidad jurídica sino de otros estamentos de la sociedad que conocen al profesional. ¿El colegio de abogados qué cree sobre esta situación? Evidentemente nosotros condenamos de manera radical cualquier acto de violencia especialmente cuando se ejecuta contra una persona única y exclusivamente por el trabajo que está realizando. Lamentamos que el joven Claudio Camaño quien es un muchacho que tiene y puede tener un futuro brillante pues se haya dejado llevar por las pasiones que siempre se generan en las interacciones de todo litigio donde cada una de las partes tiene un rol y esas son las reglas de juego establecidas. Ese rol no puede ser coartado por la violencia o por ningún tercero que se sienta afectado. Para eso están las vías de derecho. Cualquier persona que se sienta afectada por la actuación de un abogado perfectamente está en las puertas abiertas de la institución para que interponga el querellamiento cuando ha habido algún tipo de actuación antiética lo cual hasta la fecha no nos consta. Nos duele fundamentalmente esta situación porque refleja el nivel de inseguridad que en este momento tiene en vigencia en los tribunales de la república y está afectando el ejercicio de la abogacía que en definitiva afecta de manera considerable la administración de justicia. Usted no puede ir a un tribunal a amenazar, golpear a los abogados de su contraparte porque ellos interpongan algún tipo de incidente o algún tipo de solicitud porque estaríamos a las puertas de manera definitiva de una vulneración no solamente a la administración de justicia no solamente al derecho al trabajo que tiene esa persona que no tiene nada que ver con los hechos puestos en causa sino al Estado de Derechos en sentido general. No, y derechos fundamentales consagrados en la constitución consagrados en tratados internacionales una persona que aunque haya sido hasta este sujeto que hemos hablado aquí que cometió este crimen horrendo que consterna a la sociedad tiene derecho a una defensa ese derecho sagrado. Imagínense ustedes que los familiares de ese señor de ese psicópata que mató a cuatro personas de pronto la deciden agredir al abogado única y exclusivamente porque ha propuesto una de las alternativas estrategias que es la estrategia del asunto de que al momento de cometer los hechos no estaba en sus cabales de que el justiciable ese psicópata estaba loco o sea, es y que vengan los familiares de esas cuatro víctimas y le emprendan a trompadas y a mordidas contra ese abogado o esa abogada es exactamente el mismo caso si nosotros justificamos que se le caigan a trompadas y a mordidas a un abogado por las propuestas y las solicitudes que hace a un tribunal en defensa de su cliente pues mañana estaremos en un estado donde no existe justicia y yo le tengo que decir a los señores señores tenemos que ser bastante cuidadosos con las reglas de juego establecidas inclusive me duele mucho por tratarse de Claudio Camaño a quien conozco porque sin darse cuenta ha incurrido en un acto que ha comprometido su responsabilidad penal con un tipo penal tipificado de grave de dos a cinco años porque señores agredir a un abogado con motivo de sus funciones es un hecho grave que está contemplado en nuestra legislación penal y nosotros al margen de la justificación o de digamos de los argumentos de los argumentos que contempla que contiene su demanda porque es cierto en la República Dominicana hay muchos problemas de en materia de nuestro sistema de salud y esas clínicas muchísimas de ellas tienen muchísima responsabilidad en las muertes que ocurren a diario no menos cierto es que para eso están los tribunales para que tomen una decisión pero nunca sobre la base de la violencia ni la coacción como se pretende en este caso porque en el peor de los escenarios cada quien tiene que cumplir su rol los abogados de las compañías aseguradoras y de las clínicas su rol es defender los intereses de esas instituciones pero para eso están los abogados de Claudio Camaño para preparar una estrategia que rebata los planteamientos de la contraparte lo cual señores no ha ocurrido en el sentido de la reacción que ha tenido ese muchacho de agredir a un abogado y las personas ahora en lugar de ver la justificación o certidumbre de los actos planteados en la demanda respecto a las responsabilidades de esas clínicas lo que han visto es las despliegues de violencia que incluyeron hasta mordidas al abogado eso lamentablemente no tiene justificación como no solicito la anuencia del presidente del colegio de abogados de la república dominicana el doctor miguel surún hernández vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista de la república y ya regresamos